¡Hey, buenas noches, Puerto Rico! ¡Qué chimba está representando esta noche a Medallo, a Colombia! Mío, les pagué siempre por adaptar al Fercho aquí a PR. Ustedes saben que los quiero mucho. Y nada, esto es para Dios. Yo no sé qué decir aquí, nada. ¡Dios los bendiga! ¡Hey, yo!